chicas y chicos bienvenidos sean todos a una entrega más del rincón de roce hoy esto va a ser un vídeo tip o un tip vídeo como ustedes le quieran llamar pero este es esto es un vídeo apetición de una chica que me escribió tenemos un tema con lo que es la jeringa cómo limpiarla cómo hacer para que esto tenga otro o sea que eso tenga siempre el mismo uso bueno chicas esto es difícil de verdad que sí es casi como es como como le digo como descubrir por donde se le entra el agua al coco creo que sí definitivamente ustedes saben que este pegamento y 6.000 es un pegamento industrial de un rápido secado prácticamente y cuando él seca y lo dejamos así destapado él suele secarse y es muy difícil limpiarlo y todas esas cosas bueno en uno en tips anteriores que anteriores de éste que le ha hablado de las seis mil le ha dado unas cuantas unos cuantos detallitos pero aquí las chicas artesanas de república dominicana cuando trabajamos con piedrería mayormente utilizamos lo que es esta jeringa o una jeringa cualquiera entonces a veces queremos saber cómo limpiar esta jeringa para que pueda seguir usándose porque el pegamento se seca y se endurece y tenemos a veces que botarla bueno chicas y chicos para empezar recuerden de suscribirse regalarnos un like seguirnos en las redes como el rincón de rosy y darnos unos pequeños like para que nuestro canal siga creciendo bueno bienvenidas sean todas hoy va a ser un tip vídeo bueno y chicas y chicos miren para eso lo voy a hacer corto práctico para que puedan entender para esto miren a veces este pegamento de 6.000 trae esas pequeñas poquillas también miren como ustedes lo pueden ver ahí vienen con esas pequeñas poquillas también que nos pueden hacer de mucha ayuda que caben perfectamente aquí en la jeringa y esas jeringas estas vienen ya miren también vienen con este pichuete ya pueden ver también la podemos usar así directamente bien bueno entonces mi recomendación es y el tip que le voy a dar es de que cuando vayan a utilizar el pegamento pero si acaso se le sale un poquito de de la cinta y pero bueno miren vamos a colocar la boquilla yo voy a colocar esa es lo mismo que si yo coloco ésta pero a mí me gusta trabajar con esta entonces, aquí mi recomendación es cuando vamos a utilizar nuestro I6000 vamos a tomar poquito, por ejemplo si usted va a trabajar muchas piezas, muchas piezas vamos a poner que usted va a trabajar 20 piezas entonces si usted va a trabajar muchas piezas o sean 10, 20 ahí sí tiene que poner una cantidad una cantidad de I6000 pero si usted va a trabajar dos piezas dos piezas vamos a poner que usted va a trabajar dos piezas o el par de arete no llene su tubo hasta aquí eche solamente un poquito hasta aquí, por ejemplo yo voy a trabajar una sola pieza, que precisamente vamos a hacer un video ahorita que va a salir en unas semanas miren yo voy a echar un poquito porque solamente voy a hacer una sola pieza un poquito de I6000 ¿verdad? aquí está mi I6000 si yo veo voy a dejar que se escurra hasta abajo si yo veo que voy a necesitar más de esa cantidad saco voy a sacar esto y vuelvo y le pongo un poquito de I6000 ahora bien está explicado ahora voy a poner esto y vamos a ponerlo bien que vamos miren ven lo que le digo miren donde miren donde está el I6000 yo voy a utilizar ese poquito ahora en un dado caso que yo no que se me acabe ese poquito de I6000 y que yo tenga que utilizar más voy a sacar esto y pongo un poco más ahora para limpiar esto porque esto se endurece cuando no lo usamos y por eso tenemos que seguir comprando jeringa lo que yo voy a hacer es tomar aquí yo tengo alcohol esto es alcohol miren si no tienen alcohol pongan la acetona miren limpiar con un pañito o un wiper humedecido y dejarlo que se seque al aire libre ahora el tema de la boquilla aquí lo que tenemos que hacer es cuando terminamos directamente es tomar alcohol o acetona echarlo un poquito con un palito o con un pin vamos a limpiar para que no quede ningún grumito y ningún residuo de alcohol para que esto pueda seguir siendo útil secamos y reservamos esto por igual lo limpiamos a la hora de terminar a la hora de terminar tómense tómense un poquito de tiempo por favor para que lo limpien lo limpien le echen su poquito de alcohol o acetona con su palito o con un pin lo limpian y lo dejan secar bien ahora con esto todavía queda residuo aquí entonces lo que vamos a hacer es vamos a hacer lo mismo tomamos alcohol como no podemos si quieren pueden usar un limpia pipa por ejemplo pueden usar esto con un poquito de esto miren y limpiar ven así de esta forma retira y se limpia aquí ven se va un poco complicado se va un poco difícil pero en realidad esa es la prácticamente la la explicación que le tengo más lógica y la explicación que puedo decirle que puede ser que suele ser útil y que no y que podamos reciclar este estos envases porque como sabemos cuando trabajamos con esto rápido lo dejamos tirado dejamos que eso se seque y lamentablemente el caso tenemos que volver a comprarlo también pueden utilizar lo que es el agua caliente también el agua tibia para también limpiar limpiar su jeringa o limpiar todos estos instrumentos que le hablé de para el y como le comenté en otro día anterior para que su tapa no se llene de ese grumo lo que tenemos que hacer también es limpiarlo todo es tomarnos un pequeño momentito un pequeño segundo para poder hacer eso yo sé que a veces tenemos muchas cosas que hacer que siempre estamos corriendo pero ese es la ese es como le digo ese es el tip que le puedo dar que me ha servido que me ha ayudado para hacer eso es verdad miren señores que me rompí la cabeza pues si me rompí la cabeza el coco pensando como era que lo iba a hacer y como es de la forma pues si buscando la forma de como para que ustedes de como explicárselo para que ustedes lo puedan entender un poquito si no tienen alambre utilicen el pin y también pueden utilizar el limpia pin pueden usar esto una palito un palito de brocheta y limpiarlo así alcohol y acetona bueno chicas recuerden suscribirse a nuestro canal regalarnos un like si este tip del ACES 1000 te ayudó el agua tibia una cosa es quiero que me quiero que me comenten debajo de este video o algunos comentarios que no sé si a ustedes le pasa igual que a mí no sé si a ustedes le llega a pasar igual que a mí disculpen la guía de los perros por favor disculpen no sé si a ustedes le pasa igual que a mí vuelvo y repito de que cuando el el clima está frío o está un poco nublado o está lloviendo mucho el ACES 1000 cuando tú vas a pegar tus piezas se vuelve una o sea dura mucho su dura mucho para pegar recuerden que el ACES 1000 prácticamente pega a los 5 minutos ya está prácticamente pegado es verdad que siempre le he dicho que dejen pegar por alguna 2 o 3 horas pero él ya a los 5 o 10 minutos ya le está prácticamente pegado pero se vuelve como una pasta y como que no funciona muy bien no tiene la funcionalidad de que en realidad tiene que hacer cuando el clima está como bastante caluroso y y bastante agradable bueno chicas en otro tip vamos a hablar del F6000 verdad vamos a hablar del F6000 recuerden de suscribirse regalarnos un like espero que este video tip le pueda ayudar de verdad que si a esa chica que me escribió desesperada que como se podía hacer eso porque está cansada de comprar jeringa y siempre se le tapan esas cosas bueno yo espero que este video tip te pueda ayudar un poquito bueno ya saben chicas suscríbanse regalarnos un like y compartan nuestro video con quien más le guste ya saben sigan en todas las redes como el rincón de rosy y nos vemos pronto hasta otra entrega bye se le quiere a todas espero que lo pongan en práctica ok